Grupo Cero Televisión Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D. H. Lorenz David Herbert Lorenz Los muertos no mueren Vigilan y ayudan Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora, cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencillar Arrebatada en una vida envuelta en delirios de juventud En bebida en futura Apasionadas ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados y tercos Demonios de la carne y el fuego Las corrompidas Las corrompidas bestias Acompañantes eternas del alma Buscando con tesón Perfecta carroña de la melancolía Y cuando ya seré Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Y las eternas lágrimas Y cuando ya no me quedé Para rememorar ninguna tristezas Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águilas A la venta A la venta Perpetuando los sonidos de su propio vuelo A la venta A la venta Perpetuando los sonidos de su propio vuelo A la venta 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 Un poema de Miguel Oscar Menaza Bienvenidas, bienvenidos Aquí estamos en el Teatrio Grupo Cero Cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza Hemos empezado con ese clásico Que ya es un clásico El poema que se titula Ahora Entonces ya sabéis que podéis compartir en vuestras redes Que aquí, que aquí, que aquí Se puede A ver si se comparte Comparte, comparte, comparte Hola María ¿Qué tal María? Querida ¿Qué tal va el tango? Bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer Atleta de mí mismo Corporal saco mis palabras Amé tanta belleza Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas Amplias lunas mojadas Amplias lunas mojadas Por la certera lluvia Del verano Verano Fut ainda Queнов Donde sangran tet evet Citu cerlon Pese tu nombre oculto Entre las piedras Se agiró, la esmeralda se enroquecerá Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como moría Entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Atleta de mí mismo Corre por ahora hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Atleta de mí mismo, muchas gracias Y vamos a seguir, aquí tenemos ¿Cuánto digo la verdad? A ver lo que pasa cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más cimiento Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más cimiento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Cuando sigo una mentira Me tienden siempre más pasión Que los besos que los besos que los besos verdaderos — Y si habla del dinero que me pagando consigo La verdad siempre me quita La mentira me la siempre La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por vez, primera. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando digo la verdad. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer nuestro reto de la noche, porque solemos tener un reto cada noche. Y ha venido el reto. Vamos a afinar, a ver si podemos afinar. No, 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 no. Pues esta va bien desafinada. Vamos a hacer el desafío. El desafío. Soy el fino perfume en una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza, moribundad. Ocre piedra macizado de grado, con hincha pecho de precisión, la historia de tu cuerpo. Tendible mariposa de color quieta, sin alas, sin ambiciones de volar, cantor rodado de una playa muerta. En plena y olvidada, en plena y olvidada, en plena y olvidada vez que desmila el mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par abierto. En grandes ocasiones donde todo se destruye, o todo se olvida. Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas. Una carne de enloquecer y de vivir, tu cuerpo carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca arquitectura de magia, arranca del silencio, el breve giro de saullir luz de libertad. Tu cuerpo bestial de luz, tu cuerpo en los abrazos. Tu cuerpo en los abrazos. Soy el Gino Carfume. Gracias, muchas gracias. Poco a poco la vamos a saber cantar, eh. Hay algunas canciones que una ha hecho y que se ponen las propias trampas. Así que, bueno, vamos a cantar una para todos vosotros. es una canción formidable se llama Tu fuego era el fuego y dice así Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Recuerdo un muchachero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba El tiempo siempre triunfaba El tiempo tu aliento Enfurecido Era el rocío de la tarde Escofía sobre mí Palabras como ojenes Besos granadas del ocular Besos granadas del ocular Besos granadas del ocular Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Con serenado Con serenado se recitaba Los versos donde un hombre Mejor a tu hacia Werner Era una seca lágrima Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, a radiar todo el tiempo, a radiar todo el tiempo, a radiar todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, el nuestro, el nuestro. Y ahora vamos a hacer una canción para todos nosotros. Y ahora vamos a hacer una canción para todos nosotros. En el propio centro de las células, fiera descarrilada, definitivamente me humanizó. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí, que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se retiene. Me lleva de la mano contra las montañas los pequeños bujos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Me sumerjo en una ancha frenética por vivir. Amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilado mi destino, descarrilado mi destino, descarrilado mi destino. Descarrilado, busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Descarrilado mi destino, descarrilado mi destino, descarrilado mi destino. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A radiar todo el tiempo, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Del que no se anima a vivir. Al hacer recuerdo que no recuerden a las palabras. Tembrando, llorando, llorando. En luz de miedo no dejaré de decir, no dejaré de decir Me fui cayendo y por una artimanía de destinos me veía caer Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer, el verdadero juego era volar A veces volar era caerse Violentamente contra la nada, contra la tierra Contra una mujer ¡Ay! 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 Bestia condenada a morir Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando las manos, los ojos De violentas miserias La soledad y el hambre en cada libertad Se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad Como si la libertad Como si la libertad fuera un pasto salvaje Y yo, una fiera Libertad Indútil libertad Y por día una vez más ese vacío Y salí a la calle y los mercaderes Me miraban con malos ojos Y algunos amigos me decían Estás adelgazando Seguir así te llevará al silencio Alguna tarde Alguna tarde morirás Alguna tarde morirás Muertos yo los miraba En tontecido Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad vivía en él Ha muerto Para musear Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Ah, mira Ah, 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 ah Bueno, no se la voy a poner en el 3 A ver, ¿qué tal? Salud Salud Chino Al sur de Europa Al sur de Europa Hoy no daría nada, borra nada Estoy bien como estoy Soy feliz Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Soy feliz Soy feliz Hoy ni enamorarse Perdida Perdida mente Ni quedas eso no Voy a teniendo corazón No sufro de eso No sufro de eso Si perdiera el miedo A quedarme desnudo A quedarme desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente dejaría Seguramente dejaría Todo como esta Me gusta Estar aquí Sentado En el patio De mi casa En Madrid Plaza España Plaza España Plaza España Mirando los altos edificios Las acostumbres Inalcanzables Y me siento feliz Y me siento feliz De vivir en la tierra Sentado Se entiende En una silla pequeña El patio de mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi en España Me gustaría temblar Pulsar una guitarra Pero no tengo niñas Ni guitarrero Ni luz Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quedo aquí Sentado En mi sillita En el medio De mi patio Como si mi pasión Fuera parte del mundo Como si mi cita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Que bien Que vive la gente En este país Este país En este país Este país ¡Olé! ¡Olé! Muchas gracias Qué alegría, qué alegría Y seguimos Y seguimos Estamos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es Esperan El sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacerte estos Terribles de Provocación Y tendernos Y tendernos Sin premura Sobre la hierba Fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pines naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente Atacados de un golpe De ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y seguirán Y seguirán De costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjerantes Nos recitarán poemas por alto parlantes Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del dinero Nos tirarán flores de piedra De tiros, tiros al corazón, a la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea es Esperar el sol Podemos alegremente Es sobre la tierra Hacer gestos terribles de Provocación Y tener nubes Y tener nubes Sin premurar Sobre la hierba Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Tenemos más, tenemos más. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a hacer una canción que se titula Como bandera. Como bandera. Ahí donde la noche desanima A los pequeños pobres taciturnos En una voz extrema Nace el amor Como bandera a vivir enarbolando Mi propia piel Como bandera, como bandera A vivir enarbolando Mi propia piel Como bandera. Como bandera. Discreta alegría De saberme vivo Hoy amo la vida en general Y los pequeños pastos de verde En el sosiego de la tarde Como bandera a vivir enarbolando Mi propia piel Como bandera, como bandera A vivir enarbolando Mi propia piel Como bandera, como bandera A vivir enarbolando Mi propia piel Como bandera, como bandera. Como bandera. Qué versos, ¿eh? Hoy quiero hablar De la soberbia del indio americano La lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo Que al escribir Yo les he pedido Cuando los salvajes recuerdos de mi vida La lágrima me detienen Cualquiera de los jefes diría Sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondirá Una lágrima guardada durante cinco siglos Pequeña lágrima que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse donde está Ahí guardada, escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión La expansión de la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar del alma Antes de derramarse Los gritos enloquecido De Dios arrepentido Es difícil ni terminar No sé cómo terminar Entonces, ah Y ahora viene esta Cuando morías Aún vivía encadenado Y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Busqué entre cadenas Seré extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Recuerdo tus ojos a mi edad lleno de fe Con el brillo de quien espera de la vida todo En el mundo, tu familia, tus hijos por doquier Te veo caminando solo como una roca, mi vecino En medio de tus cavilaciones, alto y fragante Con aquellos aromas de humo y de jazmiz Breve relato de tu infancia Galopando ciego en tus ambiciones Descubrí el universo Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Palabras de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era Donde todo era Todo era amor Aferrado a tu manera De decir las cosas Su dest Cho e la vida Guardo silencio Guardo silencio Guardo silencio Guardo silencio Guardo silencio Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Menos uno, un poema de Miguel Oscar Veneza, nazi-feos. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite, exploté también contra mi vida Y volando en pedazón, soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz Miren, voy a cantar una canción que casi habéis olvidado Se llama Poemacero Vamos a ver lo que vamos a hacer En Madrid aprendí a mirar el cielo Contra las rocas secas Me aceptaría Encontré mis límites Súpe decir que no Como un enamorado Dispuesto a todo Para permanecer Permanecer Recuerda a mi madre Tantas veces Recuerda a mi padre Tantas veces Y a mis hermanos Mis hermanos El odio El odio hizo de mí Lo que quiso Y como tampoco podía vivir Tras de con mi ignorancia Nuevos caminos Nuevos caminos Quien es quien En esta meseta Desorada El último vestigio De la pureza Quien capaz de soportar El rumbo De un poema Dejé mis manos Tendidas al sol Descendieron por allá Pequeñas estrellas Anunciando para el hombre Que me tocaba hacer Como destino La palabra La palabra La palabra Después partí Mi vida en dos Fui el ángel exterminador Y la locura La magnífica locura No olvidé de todo De tango y de voz No olvidé de todo De tango y de voz Muy bien Hacía mucho, ¿eh? Nos hacía falta ese poema Y seguimos Mira, este Un vals Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante Fortaleza de palabras Unas contra otras Águilabras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Que se deja llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado Un hombre Que canta Desesperadamente En el porvenir La brújula Atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Espléndida Morirá por mí Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A ver Se deja volar Y para caer Pesadamente Para allá Susana El vertigo De luz De nombre Un perfume Una música A punto de Ola Virarse Abro la boca Y en un Voces Son y Vea Rasbal Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los Aire Hombre Habe Solitaria Minuscula Y meandriosa Y bueno Tembro No son En un Retiro Men La Aire En un Age DATH Pers hält U Enló La Bueno, estamos terminando Bueno, eso creo Sí, estamos terminando Pero antes de terminar Vamos a poner una canción Para cantar todos Y bailar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humano es cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Que todo lo que toca De río y fuego Danza en este compás Que viene, te desborda Que gasta, te hace borrar Que ningún amor podrá Con esa piel desaltada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor Aunque nada te prometo No sé si me gustará Ah, ah El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella llena de furia Ella llena de furia Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos De la zona ameritar Ella fugaba Y se divertía Y se divertía Y se divertía Que el hombre gozaba Mientras se moría El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Y el corazón humano No muere con la bestia Y el hombre acontecido Mata su corazón 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 El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería La porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina La porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 Y aquí tenemos la última La última, tenemos que cerrar, ya sabéis, las cosas se terminan ¿Qué le vamos a hacer? Entonces vamos a cantar nuestra canción de cierre ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juanesca Donde el progreso se come los paisajes Me escribirán acaso grandes poemas ¿Para qué resuelan en mi locura Las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que ya no existen No tengo patria Ni religión Ni dios ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Quiero que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En mi casa En Madrid Hemos querido cantar los maravillosos textos de Miguel Oscar Menaza Y vamos a seguir haciendo lo que es muy importante Así que el sábado que viene Repetimos aquí otra vez Estaremos cantando en el Teatrío Grupo Cero Con poemas de Miguel Oscar Menaza Que también nos hace Ya sabéis que la programación Grupo Cero Sigue Pero mañana Está en Grupo Cero Televisión En YouTube Un montón de videos Un montón de archivos históricos De nuestros antecedentes De un montón de videos De todo De baile De psicoanálisis De música De cultura De cine Bueno Pero si no Mañana A partir de las 5 y cuarto Con el ángel gitano Y la guitarra flamenca de Quepa Ríos Después Virginia Valdomí Nos cantará poemas de Miguel Oscar Menaza Acompañada con la guitarra de Quepa Ríos Y a las 19 Estamos nosotros Poetas Despiertos en Acción En el Teatrío Grupo En el Teatrío Grupo Cero En directo Aquí A las 19 horas Un abrazo Muchas gracias A todos Y seguimos La semana que viene Adiós Adiós Gracias Gracias